Pues la mayor experiencia es que este es un país que está en conflicto y simultáneamente está al ventano del problema del conflicto armado y el problema del conflicto social. Y lo está articulando de la mejor manera, gracias a la fuerza institucional que tiene la alcaldía como un gobierno que los otros países de Centroamérica no lo tenemos, ese poder político, donde depende prácticamente la seguridad. Pues realmente lo que hemos logrado, en mi caso lo que me llevo de esto es el concepto de esa seguridad de prevención de cultura democrática, que va más allá del desarrollo humano, porque nosotros a puras penas hacemos la seguridad pública y no la estamos haciendo bien, pero tenemos encima los grandes problemas y también estamos ya, producto del proceso, bastante sensibles. Creo que llegó el momento de poder avanzar más ya en conceptos mucho mayores como es la prevención de cultura democrática.